No sa, no sa, asimbo se me mata Ay, celte fuego, ay, ay, celte fuego Delicia, delicia, asimbo se me mata Ay, celte fuego, ay, ay, celte fuego Sábado, na balada A galera começou a dançar E minua menina mais linda Le coraje, el come y se va lá No sa, no sa, asimbo se me mata Ay, celte fuego, ay, ay, celte fuego Delicia, delicia, asimbo se me mata Ay, celte fuego, ay, ay, celte fuego Sábado, na balada A galera começou a dançar E minua menina mais linda E me coraje, el come y se va lá No sa, no sa, asimbo se me mata Ay, celte fuego, ay, ay, celte fuego Delicia, delicia, asimbo se me mata Ay, celte fuego, ay, celte fuego Delicia, delicia, asimbo se me mata Ay, celte fuego, ay, ay, celte fuego Delicia, 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 asimbo se me mata Ay, celte fuego, ay, ay, celte fuego No sa, no sa, asimbo se me mata Ay, celte fuego, ay, celte fuego Ay, celte fuego, ay, celte fuego